Salom, hoy vamos a estudiar el capítulo 13 de Misirad y Echarim. Vamos a comenzar con el estudio de una nueva cualidad, Midata Perishut, el apartamiento. Nos explica Ramjal que nuestro Sefer que estamos estudiando en Misirad y Echarim está dividido en dos partes. La primera parte tiene que ver con ser un tzadik, con ser un justo, un recto, que cumple exactamente al pie de la letra las leyes de la Torah. Su comportamiento es un comportamiento que va acorde con las leyes de la Torah. Y luego existe la segunda parte que es el Hasidut, es el virtuoso, es el que agrega más de lo que está obligado, es el que se quiere acercar más a Yem y se preocupa de estar siempre de la mejor forma posible para estar bien cerca y seguro de cumplir la voluntad divina. El Ramjal pregunta lo siguiente, si la Torah ya me dijo lo que yo tengo que hacer y yo lo cumplo a pie de la letra, entonces ¿para qué hace falta agregar? ¿Para qué hace falta que yo me prive de otras cosas que son permitidas? ¿Cuál es el fin en todo esto? Más todavía, sabemos que nuestros jajamim agregaron a las leyes de la Torah para cuidarnos de que no nos acerquemos a la transgresión. Por ejemplo, en Bazar Bejalab, no comer carne con leche que se cocinaron juntos, entonces nuestros jajamim nos prohibieron también no comer, inclusive que no se cocinó junto, o nos prohibieron también no comer pollo con leche para que la persona se acerque, no se acerque a la transgresión. Entonces, ¿para qué nosotros tenemos que agregar a lo que ya los sabios nos pautaron y nos pusieron exactamente qué es lo que tenemos que hacer? Más todavía, si la persona se va a estar todo el tiempo apartando del mundo, entonces va a estar sufrido, y si ayer le dio algo es para que la persona lo aproveche y tenga el placer y le dé fuerzas y esté bien, entonces ¿por qué se va a privar de cosas? ¿Por qué se va a apartar del mundo? Entonces, nos contesta el Ramjal, sin embargo, vemos que la Torah sí nos dio una mitzvá, que nos dio shimtiú, peru shimtiú, la otra dice que la persona tiene que ser santa, se tiene que apartar, y así también encontramos en nuestro jajamim, por ejemplo, Rabenu Akadosh dijo que él puede con certeza decir que él no tuvo ninguna anaá, no tuvo ningún provecho personal en este mundo, así también Hizquiao Melech, el rey Hizquiao, y sin embargo nos preguntamos, ¿pero cómo será el Melech? Y vemos que él vivió como vive un rey, como tiene que vivir un rey, entonces, ¿qué quiere decir? Que no tuvo provecho de este mundo. Entonces, explica el Ramjal lo siguiente, cuando la persona está utilizando de este mundo para su Agudata Shen, y eso realmente es lo que él necesita, entonces no se llama que él está pasándose de la línea, sino que eso es lo que realmente necesita, lo que la persona se tiene que cuidar es no pasarse, no tomar de más a lo que él realmente no es necesario. Por ejemplo, la persona, dice el Ramjal, la bebida, la comida, no hay ningún problema, si es casher, está todo muy bien, pero si por ejemplo va a empezar a tomar una bebida alcohólica, y va a tomar, y va a tomar, y se va a emborrachar, eso lo puede conducir a que después haga acciones que no son buenas, así también conversar y hablar no hay ningún problema, pero si él va a empezar a hablar mucho sobre otra persona, entonces las personas, esto puede llevarlo a que sin darse cuenta, empezar a hablar más de las personas, y los va a empezar a criticar, entonces la persona se tiene que cuidar con el habla también, y también en la forma de vivir, si la persona se va a acostumbrar a estándar de vida muy alto, entonces después, si no va a poder estar a esa altura, no va a poder tener los medios para llevar la vida, a cabo esa vida, entonces va a empezar a, es el fin de justificar esa forma de vida, va a hacer que empiece a buscar otros medios, va a buscar formas de engañar, de robar, para obtener dinero, para poder llevar a cabo esa forma de vida que él se pautó, y después no va a tener tiempo para estudiar, para hacer fila. Por eso entonces la persona, el primer motivo que se tiene que apartar un poco del mundo, es buscar y pensar bien, que es lo que yo realmente necesito, y que es lo que yo podría no utilizar, no me conviene estar tan atado al mundo, más todavía, si después yo voy a sentirme mal cuando no lo voy a tener, entonces, y más, dice el Ramjal, la persona tiene que ser un poco inteligente, y pensar que a veces cuando la persona llega el momento de que tiene la vera, la transgresión delante de él, ya está, cuando llegó el momento, el Yetzel hará, ya lo lleva y no se puede controlar, por eso la persona tiene que pensar un paso antes, tiene que saber cómo anticipar ese momento, y alejarse de todo lo que le puede llevar a la vera. Si ustedes preguntan, entonces, pero esto es muy difícil, yo no voy a tener la fuerza, cómo voy a dejar y privarme de lo que yo siento, necesito. Entonces, por eso dice Ramjal que ser sinceros, lo que uno necesita y es indispensable, como el Hiskyoume, el ejército era un rey, tenía que hacer cosas y vivir de forma como un rey vive, pero agregar más de lo que él necesita realmente, ese es el problema. Y por el otro lado, si vamos a disminuir lo que es indispensable para nosotros, entonces, dice Ramjal, eso es una vera, eso está muy mal, porque después, eso le trae un problema, la persona no tiene fuerza, no va a poder estudiar, se va a sentir mal. Por eso, la persona tiene mucho cuidado en el tema este del prishud, apartamiento, de pensar exactamente qué es lo que él necesita. Los hajamín dicen, para ser sinceros con nosotros, tenemos que pensar, si una persona nos viene, nos pide, que él necesita algo especial, entonces uno va a pensar, no, vos realmente no lo necesitas. Si uno lo piensa para otra persona, entonces le va a ser más fácil saber si realmente esto es algo indispensable o no, o esta persona puede estar sin esto. Pero, el IKAR, lo principal aquí es que la persona tiene que saber que, realmente, si yo sé que con esto me acerco a YEM, entonces realmente yo no voy a sentir una dificultad, sino que yo realmente quiero demostrar a YEM, quiero estar más cerca tuyo, entonces voy a buscar siempre la forma en la cual pueda estar siempre seguro de que puedo estar cerca de YEM. Así que, beserate a YEM, el próximo Shur vamos a aprender cómo realizar esto en la forma práctica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!